Depende, si aprueban el presupuesto lo vamos a cerrar relativamente bien y si no, lo cerraremos tan mal como lo venimos cerrando en los años pasados. No de lo salarial, entendámonos, yo no hablo de la cuestión salarial, yo hablo de gasto de funcionamiento. Eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa permanentemente. Yo creo que se han brindado respuestas relativamente, digamos, razonables. En principio nunca estoy de acuerdo, o sea, siempre quiero un poco más. Si el nivel de, no sé, de esclarecimiento se sequi, pretendo más. Si la fiscalía funciona de determinada manera, pretendo más. Esto es natural, ¿verdad? Yo creo que se han dado en algunos aspectos muy buenas respuestas. De hecho, no hace falta más que mirar un poco alrededor o escuchar la opinión que tienen los colegas de todo el país, no uno, mis colegas de todo el país, respecto a cómo funciona nuestro Ministerio Público para darse cuenta, ¿verdad? Pero eso no significa que yo esté satisfecho o que no pretenda más. Y la aprobación del presupuesto y la aprobación de algunos cargos que venimos reclamando hace cinco años, no uno, cinco años, obviamente nos daría un poco de aire como para poder fortalecer algunas áreas que, insisto, que están absolutamente sobrepasadas. Gracias. 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 Gracias.